Una zona que además es de doma de caballos interesantes Voy a comentarle a Vi una cosa Vi, si encuentras a Romy... Y bueno, si en verdad vamos siempre juntos Olvida lo que te estaba diciendo De acuerdo Y bueno, ¿y esta es RG? ¿Qué sucede ahora? Pues aquí será la nueva tienda donde podréis adquirir todo el mundo lazos Lazos reforzados, comida para caballos Vale, al fin Pondré unos estantes por aquí Por ahora tengo el permiso Que era lo que más iba a costar Me olvidé Tengo luz verde Por parte del gobierno a usar la carga ¿Sí? Sí De hecho Me alegra, me alegra Cuando vea el error se lo voy a decir Creo que se va a poder súper feliz Porque ya tiene permiso para el certificado Y me han dicho que se puede usar el pacificio privado Así que ya puso Oye, se ha cogido aquí dentro Voy a dar un pasito por aquí alrededor Vale Vale Quiero comprobar una cosa O sea, si yo quiero Supongo que gestionar categoría Si, si yo pongo Tengo que escribir Tengo que escribir Lo que quiero vender ¿O qué? Quizá Que no entiendo mucho el punto de Gestionar categoría A ver ¿Hay algún tipo de De tuto por aquí En plan Chachi y pistachi? Eh Videotutoriales Venta En la nueva Productos en la nueva Tienda A ver A ver Crear nueva Categoría Buenas noticias Encontró a Tur Volvió Volvió ¿Dónde estaba? Dentro de montaña Más para abajo En el río Pues menos mal Ay, qué blandito Eh Tenemos el permiso De compra De compra y venta ¿Está bien? Sí, eh Tengo que gestionarlo Un poco todavía ¿Sabes? Porque voy a llevar Un poco la En lo que es La tienda Yo Y Diariamente Sacaré Dejaré un dinero Sí o sí Para La gente que quiera Ayudar a la causa Y Y ya está Así que Dame un Uy, uy, uy Guapo Bueno, te voy a ir Andarme de ropa Gracias, Rainbow View Truck Que se había escapado Ya ha vuelto Este No se supone Que Es lo que Tengo que hacer Bueno, claro Es que aquí en teoría Hay cosas ya Tengo que poner O sea, según el tutorial Gestionas categoría Creas una Categoría Mira, por ahora Lo que la gente Más pide Lazos Mira, arriba Puedes ¿Lazos? ¿Comida? ¿Comida? ¿Cuidados equinos? El niño ha gritado un poco raro, el niño por lo que se ha gritado como ¡Aaah! Por lo que sea, le ha pasado algo al niño Ahora la gente no debería saber... Como mucho que le ha llegado un telegrama Y ya que se vaya tan rápido en general me parece bastante raro ¿Qué ha pasado? Pues no llegó nada Quizás es la apertura hoy, ¿no? ¿Era mañana? Bueno, yo voy a aprovechar y me voy a cambiar, me he venido a toda prisa A ver cuando abra el armario para reparar A ver... Hoy no abrió, ¿no? Creo Eh, sí, Maximilian abrió Eh, bueno, pero esa armaria no me importa Eh, bueno, a mí pues... A mí pues... Pasa más que nada Pero no abrió hoy No... Que yo sepa, no... Si... Si quiere... ¡Aaah! ¡Aaah! Eh... Nuevos... ¡Aaah! Oye, nos acerca... ¿Os vais a acercar a Blackwater? Vamos a cambiarnos Yo tengo... Sí, yo me tendría que cambiar lo primero de todo Por eso de que... Bueno... Talor en todo esto Si... Voy... Voy con un poco... Como que... Me va a dar... Si... Yo es que ya me he ido a cambiar nada más llegar entonces Si... Yo... Yo es que... Tenía que sacar los papeles de compra y venta Luego... Investigar cómo cojones hacerlo... ¡Pero ya sé! Ya sabes... Si... Ya sabes... Ya sabes... Pero ahora que lo pienso... Eso... O sea, con ese señor Solo vas a poder... Eh... Pedirle tú... Las cosas... O Bia también podrá... Eh... Me encargaré yo de la tienda... Me encargaré yo de la tienda... Si, se encargaré de la tienda... Uy... Está... Está abierto... Uff... 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 ¿Y eso? ¿Dónde? Que justamente... Está la dueña de los terrenos ahí atrás... Por... Por si... Por si... Sí, sí... Me iba a cambiar y... Y ahora íbamos a ir... Vale... Perfecto... Cá... Cácerin... A la parte de atrás... Cácerin... Cácerin... Dime... Aquí está el empleado... Que se iba a dedicar a... Lo que le comenté... Muy bien... Buenas... Buenas... Eh... Así que... Luego vamos... Eh... Sí... A ver... En todo caso... Como tengo que irme ahora un momento... Le informo más o menos... Vale... Eh... ¿Sabe cuál es el rancho... McFerlin? Eh... Está... Justo un poco más... Abajito de Blackwater... Bueno... Eh... Lo veré... No sé ahora mismo dónde está pero... Sí... A ver... Eh... Si puedes fíjese ahora en el mapa... Le voy dando yo indicaciones... Está... Para la zona de Tumbleweed... Eh... Tumbleweed a Mardillo... New Austin... Vale... Pues está justo... Eh... Antes de empezar todas esas zonas... Un poco más atrás... Entre... Armadillo se podría decir... Y... Y... Y Blackwater... Eh... Si se sitúa en Tiff Landing... A la izquierda... Si de hecho... Si se sitúa en Tiff Landing... A la izquierda... De todos modos... En el mapa... Está marcada una zona de rodeo allí... O sea que... ¿Hay alguna zona... De terreno de cultivo interesante allí? Eso es lo que... Una zona de entero... Eh... Tengo una zona entera de verde... Donde puede cultivar... Y puede... Y tiene una bomba de riego cerca... De hecho... Uh... Vale... Pues... Ahora en cuanto... Ahora nos acercaremos... Pues... Claro... Por eso os decía lo de Blackwater... Porque si... Vamos rápido... Podemos ir ahora... Y... Dejarle ya el sitio... Pues... Pues... Mira... Voy a cambiarme rápido... Y lo hacemos... Dale... 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 Venga gente... Que vais a tener... Vais a tener cosas... Eh... De compra... Gracias por ver el video. 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 La última vez que la vieron fue Finn. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De todos los caminos que podría haber elegido Ha elegido el El más peligroso Porque Ha elegido el camino El camino por defecto Pero es el más peligroso De todos ¡Gracias!